Música Música Buena como el pan bendito, sentida como reproche, sublime como la noche, que abarca hasta lo infinito. Música Alegre como un cielito, criollosa como el apero, servicial como yesquero, entrado como pena, al cine es mi madre buena, por eso tanto la quiero. Música Salta Dios tal vez por celos, me la pare toda mi huella, y hoy mi mamá es una estrella, que está brillando en el cielo. Música 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 Música